Les juro por la memoria de nuestro padre Caminio Gallardo va a pagar lo que nos hizo con mucho más que su vida Esta boda nadie la detiene El amor, si llega, llegará después Si no quieres no te calles Camila Con nuestra propia ley Quitamos para dar Un poco de esperanza y ante todo dignidad Nadie nos detiene Somos libertad Ángeles plateados, cazadores de la paz No queremos guerra Pero hay que luchar Contra la injusticia Por amor A la verdad Mejor cúmrete Ay, qué bonito La Jimena y tú se han hecho bien amigos, ¿verdad? Jimena es muy amable conmigo Igual que todos ustedes Lo cual agradezco Qué bueno Lucena, no debiste haber mentido Oye, ni se te ocurra decir lo que pasó con el turco, ¿eh? Pero si ese muchacho no hizo nada Y a mí eso me tiene sin cuidado Otra cosa Te quiero pedir que me devuelvas las fotografías que me tomaste el otro día Yo no quiero que Emilio se entere de esas fotografías, ¿ok? Pero no entiendo por qué te da tanto miedo Es solo tu cuñado Pues por eso, por lo mismo Porque es mi cuñado Porque vivimos bajo el mismo techo Y porque él se encarga de nosotras Bueno, de cualquier manera Quiero decirte que yo no fotografío a nadie que no me haya cautivado por su belleza Y tú eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida Me tienes verdaderamente cautivado ¡Isolete! ¿Pero qué te pasa? Perdón, te prometo que no volverá a ocurrir No, eso te lo aseguro Y más vale que ya me devuelvas esas fotografías Porque si no, les voy a contar a todos La clase de arte que te fuiste a estudiar a Europa Les voy a decir que me obligaste a quitarme la ropa Y el que se va a ir preso Eres tú Me da mucho gusto que estés aquí Ella es mi hija, Laila Mucho gusto Pasa, siéntate Lamento mucho no haberme acercado antes a ustedes Pero Ismael, mi hermano No quiere que hable con ustedes En estos momentos lo estoy desobedeciendo y Créanme que no me siento bien Mi padre tampoco quiere que no nos acercamos a ustedes Así que nosotras también estamos cometiendo una falta Por lo menos nos queda la tranquilidad de que no estamos haciendo nada malo ¿Usted cree? Claro En nuestra tierra no podríamos estar juntas Pero estamos en México Hay ocasiones en que mi hija y yo nos sentimos muy solas ¿Verdad? Es verdad A mí me encantaría poder tener una amiga con quien platicar A mí me pasa lo mismo Hay días en que no hablo con nadie Bueno, salvo con mi hermano cuando llega a casa No saben la tristeza que me dan No poder cruzar la calle Y poder conversar con ustedes O ayudarles en algo Como lo hacía en la aldea donde vivía en Líbano Eso tiene que cambiar Yo no creo poder convencer a mi hermano, señora Si puedes Las mujeres tenemos herramientas Habla con tu hermano Yo voy a hablar con mi esposo Lo voy a intentar, se lo prometo Yamile Si tienes algún problema, por favor Búscanos Yo nunca te voy a dar la espalda Muchas gracias, señora Gracias Te acompaño Hasta luego Eh, Yamile Quería decirle que Se me hace una injusticia que solo mi madre y mi hermana Tengan el privilegio de dirigirle la palabra Y quiero que sepa que Yo me conformo con solo mirarla Todo el pueblo кабinado Subtitulado Se me hace una injustice Que se me hace una quisita Yo me gehabt ¿Tú crees que Gabriel tenga ganas de verme? Que la boca se le gache charrón. Si don Emilio lo descubre, lo llena de agujeros. No digas eso. Pero es cierto. Tengo tantas ganas de verlo. Pero su marido no la deja salir. Es que me siento encerrada, Xochitl. Si va a salir, avísale al patrón. No, prefiero no decirle. Y tú me vas a acompañar, ¿verdad? ¿Y qué otra me queda si no la puedo dejar sola? Si el patrón se enoja con usted, no diga que no se lo avise. Xochitl. Sí, pase. Déjanos solos. Sí, patrón. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Amaneciste más tranquila? Sí, gracias. Estoy muy arrepentido de no haberte acompañado a la comida a la casa de los Villegas. Camila, mi amor, tú sabes cuánto te amo. Y, mi amor, tú y yo tenemos algo pendiente, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Me dijiste que me ibas a entregar la carta que me estabas escribiendo. Me gustaría mucho leerla. ¿Y dónde tienes la carta, mi amor? No, no la tengo. La perdí. ¿La perdiste? Sí. Bueno, no, es que no la encuentro. Seguramente alguien de la servidumbre la tiró. Por equivocación, claro. ¿Una carta tuya a tu marido la tirarían por equivocación? No creo que fueran capaces. Pero, no te preocupes. Ahora mismo voy a reunirlos a todos. Me van a tener que decir quién fue el que se atrevió a hacer eso. No, claro. ¿Se acuerda que yo no la había terminado? Si ese día me fui al jardín a terminarla, seguramente la dejé ahí. Sí. Bueno, pues entonces espero que la encuentres. Voy al estudio a trabajar. Nos vemos en el almuerzo. Sí. Oye, hermano. ¿No te gustaría tener otra vida? ¿No? ¿Por qué no? A mí me encantaría tener un auto, buena ropa, casarme con una mexicana. Eso sí es vida. Mira, Yacir. Yo estoy muy contento trabajando aquí. Y francamente no tengo ningún interés en casarme con ninguna mexicana. Hace rato cuando estabas ordenando la bodega, vino Yamile. ¿La musulmana? Esa mujer sí es hermosa. ¿No? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo vas a decir que es hermosa si ni siquiera la has visto a la cara? Hermano, la verdadera belleza se ve en los ojos. ¿Cómo te puede gustar esa mujer? Esa mujer es todo lo que quiero en la vida, Yacir. Es que no te oiga mi padre porque si no te mata. ¿Cómo te fue? Mal. Mal, mal, mal. Esa jovencita insiste en culpar a Yacir. ¿Pero por qué? No lo sé. ¿Y don Emilio? ¿No te ayudó? No. ¿Ese policía quiere que te entregues voluntariamente o va a venir a arrestarte? Buenos días, Andrés. ¿Cómo le va, hermana? No quedamos que me ibas a decir, Isabel. ¿No has visto a Aurelio? Es que me dijeron que Ángeles encontró un reloj de Leonardo en el establo. No, tengo entendido que está cuidando la siembra. ¿No te molesta que lo espere aquí? Claro que no. ¿Cómo me va a molestar que un hombre como tú me haga compañía? ¿Qué pasa? Es que es... Es extraño escucharte hablar así. ¿Por qué? Porque no es religiosa, por eso. No soy. Me corrieron del convento. ¿Estás segura de que él fue el que se propasó con tu hermana? Totalmente, don Emilio. Mi hermana no es ninguna cualquiera. Y usted mejor que nadie sabe lo que vale la honra de una mujer. Sobre todo tratándose de una persona como Luciana... ...que siempre se ha comportado con tanto decoro. Ella sería incapaz de permitir semejante barbaridad. Espero que me estés diciendo la verdad. Don Emilio... ¿Usted cree que yo soy capaz de levantar falsos testimonios en contra de alguien? No, 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 claro que no, pero... Pues Víctor estaba besando a Luciana. Se lo juro por lo más preciado. Ese tipo es un fresco. Está bien, está bien, quédate tranquila. Te agradezco que me lo hayas dicho. ¿Y qué piensa usted hacer? No te preocupes. No te preocupes, yo me encargo de eso. Bueno, muchas gracias, don Emilio. Con permiso. Maldito estúpido. Nadie se mete con lo que me pertenece. Nunca más vas a volver a meterte con Luciana. Yo no soy una religiosa. Sí lo era, pero ya no lo soy. ¿Y por qué tienes el hábito todavía? Ay, por imposición de mi madre. Ella me obliga a usarlo. No quiere que nadie sepa que me corrieron del convento, pero, ¿sabes? Ya me estoy cansando de esa imposición. Pero, ¿cómo es posible que alguien te pueda obligar a hacer algo así? No. ¿Me entiende? Mi madre tiene maneras terribles de hacer que la gente haga lo que ella quiere. ¿Se tiene amenazada? Ajá. Pero no le digas a nadie, ¿sí? No, bueno, si es por tu bien, no lo haré. Mucho cuidado con que se les pase la mano, méndigos. Si no, le rompo el hocico yo mismo, ¿eh? El patrón lo único que quiere es que le saquen un sustito para que vean que con él nadie se mete. ¿Ya? Órale, te viene. No, 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 no. Qué barbaridad, señores. Me cercaron aquí, soltando los humores. Buenas. Me dan un buen abrazo. Patrón, usted dígame para qué soy bueno. Adelante, Braulio, por favor. Gracias, señor. Quiero pedirte un favor, pero quiero que lo manejes con la mayor discreción posible, sí. Por supuesto, señor. Usted no más, dígame. Pienso ofrecer cierta cantidad de dinero a quien pueda ponerme en contacto con los plateados. ¿Y por qué, patrón? Digo, si no es mucha la indiscreción, ¿verdad? Porque es muy posible que ellos tengan a mi hijo. Y si tengo que pagar todo el dinero que tengo por su rescate, lo voy a hacer. Está bueno, señor. Pasa, por favor, pasa, pasa. Toma asiento. Gracias, Emilio. Muchas gracias. ¿Y cómo siguen las cosas allá por tu casa? Pues, eh, mal. Estoy bastante preocupada. A pesar de que tenemos a la policía con nosotros. Ah, bueno, ni hablar. La ineptitud de Andrés y de su gente cada día queda más en evidencia. Yo solo lo tolero por Camila. Y a propósito de tu mujer, disculpa el comentario, pero es un poquito extraña, ¿verdad? ¿Extraña? No, es una mujer sensible, cariñosa. Adora a su familia. Sí, bueno, yo hacía este comentario porque ayer hizo algo que me desconcertó. No, no quise decir nada porque estaba ella presente, pero creo que es importante que tú lo sepas. ¿Pero qué hizo? Bueno, pues, trató de impedir que la sirvienta nos dijera que los plateados estaban robando. La verdad es que yo ya no quiero volver a dormir junto a Manuel. De verdad, ¿por qué no se baña? No entiendo. Cada vez huele peor. ¿Por qué no se baña? Mira, aquí hay, aquí hay. Ay, así está cochino, Manuel. A mí me parece que es de familia, ¿eh? No, 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 yo sí, yo sí me baño. No creo. Voy a buscar más por ahí. A Tomás le encanta esta sopita que hago. Eh, Ximena, ven. Ven a ver estas. Están enormes. ¿Están más grandes? Bueno, va, la tienes que ver. ¿Estás bien? No, me caí. Te ayudo. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! No, 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 no. ¡Yamilé! Soy Xamia, por favor, ábrame. Gracias. ¿Podemos pasar? Yamilé, acusaron a mi hijo de robo. Él no ha hecho nada. Lo están persiguiendo por ser libanesa. Necesitamos aclarar esta situación, pero también necesitamos esconderlo. Se puede quedar aquí. Necesito esconder a mi hijo. Mamá, mejor vámonos. No es la mejor opción. Por favor, Yamilé. Van a venir por él en cualquier momento. Estoy segura que nunca lo van a buscar aquí. Por favor, hijita. Por favor. No tengo a quién recorrer. Te prometo que vamos a aclarar esto. Somos gente honrada. Te lo pido por Dios. Ayúdanos. Mi amor. Ven. Ven. Lo que siento por ti es verdadero. Es que esto no puede existir. ¿Por qué? Porque me debo a mis hermanos. Porque confían mucho en mí. No los quiero de favor. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Te vas a negar al amor? Jimena, Jimena. Es mejor que salgamos para la cocina. No, ahí no. Ahí está la dolor, es mejor no. ¿Por qué no mejor? ¿Por qué no me esperas en el establo? Yo ahorita veo cómo le hago y ahí nos vemos. ¿Sí? ¿Vas a salir, Camila? ¿Sí? No, te dije que estaba prohibido salir de la casa. Déjanos solos. ¿Por qué no quisiste que los Villegas supieran que los estaban robando? ¿Por qué? ¡Contesta! ¿Por qué? ¿Son de templo de la casa? ¿Por qué? ¿Por qué no llevaste de este�지al? Con vajúm, con vachilleros. ¿Por qué? ¿Por qué?